Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Tluxerdos y estamos en un nuevo video que os voy a estar enseñando a como hacer una granja de cactus en Lifeboat, el servidor Ya sabéis que tengo yo dos granjas de cactus, una de 1024 cactus y otra de 5924 o algo así Así que nada, creo que se bastante hacer granjas de cactus He producido 22 millones de monedas solamente con estas granjas y no las tengo desde hace demasiado tiempo, sinceramente, tampoco es que haya estado demasiado FK Entonces, vale, vamos a coger aquí las enderpearls y esta es la segunda granja, vale, obviamente no hace falta que las hagáis tan grandes, vale Pero hoy simplemente os voy a estar enseñando como hacer una granja así que funcione correctamente, que todos los ítems que podáis recolectar pues vayan hacia la granja, vale Entonces, bueno, simplemente pasemos ahora en un mundo en vacío donde voy a estar preparando un poco la zona para poder haceros una explicación Y ya sabéis como va esto, os enseño primero los modelos y todos los modelos que he hecho para enseñaros las explicaciones Y luego al final de todo os enseño la construcción, ahora mismo os estaré poniendo aquí un minuto para que veáis donde empieza la construcción Y pues nada, os recomiendo miraros la teoría de todas formas porque si queréis extender la granja y tal pues os va a ser muy útil Así que nada, vamos a poner el mundo en vacío y vamos con la explicación Bueno, pues aquí estamos, vale, voy a estar, tenemos todos estos modelos, ninguno de estos va a ser el que vamos a fabricar, vale Al final de todo vamos a fabricar el último Y estos son un poco todos los modelos que he estado haciendo, de acuerdo Entonces lo que os voy a enseñar primeramente es el cómo está formado esto, vale Que os lo voy a enseñar mediante un cofre porque creo que es visualmente más fácil de ver, vale Como veis tengo aquí un comando que lo que hace es quitar todos los drops, vale, del cactus Lo voy a estar usando constantemente, por cierto, tenéis el link de este mapa en la descripción Entonces para construir una granja de estas lo primero que tenéis que poner es arena, vale Ponéis luego el cactus encima de la arena, vale Luego ponéis un panel entre los dos cactus, un bloque más arriba de los dos cactus Luego lo vamos a ver Un par de hoppers, que luego vamos a ver cómo vamos a tener que colocar esos hoppers Y vamos a colocar o slabs o un bloque sólido debajo de la arena, vale Como estáis viendo, aquí lo he hecho todo Entonces mucha gente se piensa que el hecho de poner una slab Es mucho mejor que el poner un bloque, no tiene por qué, vale O sea, de hecho no tiene, vale Simplemente las dos son igual de útiles Como estáis viendo, la producción de mis granjas es exactamente la misma Así que no, el poner bloques simplemente lo que hace es Sí que es verdad que ganas estética porque queda más guay las cosas como son Queda todo más simétrico Y pues con las losas la verdad es que sí que consumes menos, ¿no? Con las losas consumes menos Y pues tal vez para un servidor en el que acabas de empezar Y lo que quieres es hacer una granja de cactus Para producir a tope ahí tus coins Pues lo mejor sería usar slabs Aunque son más difíciles de colocar y tal Pero bueno, entonces como estáis viendo, vale He hecho este modelo con slabs y tal Y tenemos este otro modelo que he puesto aquí Como veis, dos de oro Estos dos de oro, estos dos de oro es lo que marca hasta qué lugar, vale Llegan los drops, vale Los drops esto, es esto que está aquí flotando, vale Esto que sueltan los cactus Y pues sería el punto central, ¿no? Y dos bloques para cada lado, vale Ahí, bueno, claro, con cuatro pisos de cactus, ¿no? Si añades más, pues obviamente deberías extender más Pero bueno, ahora os voy a enseñar un poco la solución que tenemos para esto, ¿vale? Entonces, hay dos sistemas de recolección, ¿vale? Bueno, he hecho tres Sistema automático Y luego nos vamos... Hay un sistema manual, perdón Que vendrías aquí y lo recolectarías Y sistema automático Que consta de esto, ¿no? Otra vez, dos pisos exactamente iguales Con dos para cada lado, ¿vale? Desde el punto central Que sería donde tenemos los cactus Entonces, aquí lo he hecho con tolvas, ¿vale? Luego os voy a enseñar a cómo hacer todo esto, tranquilos Que se recolecta todo automáticamente, ¿vale? Todo va dentro de los cofres Y bueno, obviamente estas tolvas Si mirásemos abajo Estarían todas apuntando hacia el cofre, ¿vale? Entonces, como veis Ningún drop se escapa, ¿vale? Ahí tenéis todas las tolvas Que se están apuntando hacia el cofre Y con este modelo ningún drop se escapa Luego, por otra parte Tenemos este otro modelo, ¿vale? Sigue el mismo, el primero Pero esta vez hacemos la recolección con agua Que es mucho más barato, ¿vale? A diferencia de la otra vez Que con tolvas en el servidor Pues la verdad es que cuesta bastante el hierro y tal Con agua es mucho más barato Que luego este modelo También os lo voy a enseñar a hacer, ¿vale? Vamos a hacer un modelo mixto, ¿vale? Entonces, como veis Lo movemos todos con corrientes Lo llevamos todos a una misma tolva, ¿vale? Y pues eso es lo que haríamos Si hacemos una granja hiper grande, ¿vale? La recomendación sería poner distintos puntos de recogida, ¿vale? Porque si usamos solo una tolva Lo más normal es que esa tolva se sature Y deja de funcionar Pero hay una mala noticia Y es que para el servidor de Livebot, ¿vale? Para este servidor Es muchísimo mejor usar el modelo de tolvas Pero, en cambio, para un survival Es mucho mejor usar el modelo de agua ¿Por qué? Porque es mejor usar el modelo de agua en survival Y el modelo de tolvas en Livebot, ¿vale? En el servidor Es mejor el de tolvas Porque hay bugs, ¿vale? Actualmente el servidor está en meta Y no sé si cuando lo deje de estar Van a seguir estando estos bugs Pero bueno Hay bugs que lo que hacen es que Bueno, pues el agua se queda ahí, ¿vale? Los ítems se quedan sin flotar en el agua, ¿vale? Y bueno, como estáis viendo A veces caen drops, ¿vale? Que no consigue coger el agua, ¿vale? Que se quedan en las esquinas Que con las tolvas esto no pasaba Porque si yo tiraba un ítem justo aquí En el centro Pues la tolva lo pillaba, ¿no? Es como que la hitbox, pues, llegaba ¿Vale? Aquí estos los he colocado Mira, este ha salido natural, ¿vale? Así que realmente pasa Entonces, en vez de dejar dos de distancia Lo que he hecho ha sido Dejar tres Tres de distancia, ¿vale? Si lo hacemos con agua Dejamos tres de distancia A partir del punto inicial Siempre y cuando tengamos Cuatro bloques de altura ¿Vale? Pero diréis Bueno, es que yo quiero hacer más bloques de altura Y no sé cuáles son las medidas, ¿no? Obviamente con paneles y todo, ¿no? Y diréis Bueno, pues eso No sé cuáles son las medidas Pues básicamente Lo que tendríamos que hacer sería Como estáis viendo en el modelo de al lado Poner aquí una pared ¿Vale? Aquí no he hecho recolección Porque ahora os voy a enseñar Simplemente dejamos un bloque de espacio ¿Vale? Y ponemos la pared ¿Vale? Lo malo de poner la pared Es que si quieres extender la granja Una de dos O destruyes una de las paredes O ya no puedes extenderla ¿Vale? Por eso mismo Os he enseñado los otros dos modelos Por si aún estáis fabricando la granja Y aún no queréis jugarosla O no queréis poner la pared Porque tal vez Queréis seguir extendiéndola en un futuro Pues usáis o el agua O el sistema De recolección mecánica O el sistema De tolvas ¿Vale? Entonces Pues eso Como hemos dicho El agua en el servidor no funciona Porque algunos ítems se quedan bugueados Y dejan de moverse ¿Vale? Las corrientes lo que hacen Es mover los ítems de cactus Pues en el server a veces se buguea Y no pasa esto ¿Vale? Lo cual nos perjudica Y por eso mismo Vamos a estar usando Tolvas Pero tranquilos Que en este tutorial Vamos a hacerlo de las dos formas Por si Por si hay gente que está interesada O dice Mira yo acabo de empezar Voy a poner primero el del agua La recolección del agua Que es mucho más barata Y luego cuando vaya ganando más dinero Más coins en el servidor Pues ya pondré el El de tolvas Que oye Es más trabajo Pero Es una Es una opción ¿No? Si acabas Si literalmente acabas de empezar Y yo creo que es hasta la mejor opción ¿No? Después de robar obviamente Lo mejor es robar Ya os lo digo Pero Como no estamos aquí Para dar clases de robar Pues lo que vamos a hacer Va a ser una granja de cactus ¿Vale? Entonces Como veis estos ítems No los puedo abrir Porque están Están las paredes Entonces lo que vamos a hacer No va a ser destruir las paredes Sino extender los cofres Como acabáis de ver ¿Vale? Los extendemos tal que así Luego cuando pasemos Repito en el apartado de construcción Os lo voy a enseñar ¿Vale? Entonces nada Ya habría explicado un poco Todo lo que necesitáis ¿Vale? Para entender ahora la explicación Entonces Creo que no he durado demasiado La verdad es que ha estado bastante currado Entonces Bueno Vamos a construir con todos los tipos de modelo ¿Vale? Con slabs Con bloques Con Luego vamos a enseñaros Lo de los paneles de cristal Lo vamos a hacer con Con agua Lo vamos a hacer con tolvas Vamos a quitar esto Porque antes lo he puesto Pero me he dado cuenta Que ya no No Mejor Mejor explicaros lo de cero ¿No? Entonces vale Estos Estos serían los ítems Donde colocaríamos Bueno los ítems Los bloques Donde pondríamos la arena ¿Vale? Aquí encima Iría la arena Y dos bloques por debajo O tres Yo recomiendo dejar dos Por si luego queréis hacer más maniobras Pues tenéis ya el tercero Pondríamos el agua O las tolvas ¿Vale? Si queréis poner las tolvas Pues simplemente dejáis dos Y si queréis poner el agua Pues dejáis tres ¿Vale? Tan fácil como eso Entonces repito Este mapa Va a estar abajo en la descripción ¿Vale? Para que lo podáis descargar Entonces bueno En esta explicación Lo que voy a hacer Va a ser Hacer un par de modelos ¿Vale? Voy a hacer modelo con hopper Con agua Ya lo he dicho antes Pero bueno lo repito Primero vamos a empezar con esto ¿Vale? Tenemos el bloque O el cuarzo ¿Vale? Los dos podéis hacerlo todo De bloques O todo de slabs ¿Vale? Entonces pondríamos la arena Pondríamos luego aquí Como veis esto crece muy rápido ¿Vale? Porque está modificado el mundo Pondríamos aquí Como veis se rompe con un bloque ¿Vale? También se puede romper con un stone brick ¿Vale? Obviamente Ahí estamos Bueno obviamente no No lo sabéis También lo puedes romper con un stone brick ¿Vale? Lo puedes romper con unas iron bars O con un cristal ¿No? Con un panel de cristal Siempre y cuando esté al lado ¿Vale? Si está encima El cactus directamente no crece Entonces lo que vamos a usar Va a ser O iron bars O Cristales de Bueno paneles de cristal ¿Vale? Yo recomiendo usar cristales de panel ¿Vale? Porque Son muchísimo más baratos Que las iron bars ¿Vale? Si queréis usar iron bars Pues adelante Si queréis que O sea si creéis que La estética Queda mejor Con core de vuestra Granja Pues usar ahí los paneles Pero en este tutorial Vamos a usar solamente Pues los cristales ¿No? Entonces ¿Vale? Ponemos por aquí otra vez A partir de este bloque Subiríamos uno ¿Vale? Muy importante Subir uno Y ponemos ahí El bloque O slab ¿Vale? Volveríamos a hacer esto Subimos uno Subimos uno Subimos uno Con el cactus Ahí está Podemos romper también con slabs Lo podemos romper con cualquier tipo de bloque ¿Vale? Creo que menos Cofres Pero bueno Que total Simplemente Tenéis que poner un panel de cristal ¿Vale? Que los podéis comprar en la tienda del servidor O si estás en modo survival Los puedes comprar Ahí los puedes comprar Los puedes craftear con solamente un par de cristal Entonces Ahí estamos Construimos esto Ponemos esto Subimos aquí dos bloques Para mayor comida Tres bloques Perdón Ponemos el panel de cristal Y ahí estamos Lo que pasa es que aquí crece todo más rápido Porque está modificado el mundo Pero bueno Ya tendríamos esto Entonces Aquí diréis Bueno Es que a mí Obviamente A vosotros no os va a producir tanto Ni mucho menos Pero diréis Bueno Muy importante no poner encima los paneles Porque si no esto no va a crecer ¿Vale? Pero decís Bueno Esto es muy pequeño Entonces ¿Cómo lo extiendo? Vale Para mayor ahorro Lo mejor es hacerlo paralelo Es decir Hacer de Bueno Paralelo y simétrico ¿Vale? Hacerlo de dos Parejo ¿Vale? Simétrico no parejo Y para poner solo un panel de cristal En vez de O sea Por ejemplo Aquí estamos poniendo dos paneles de cristal Por tres filas Por cuatro filas ¿Vale? En vez de Ponerlo por tres ¿Vale? Lo cual Así nos ahorramos un par de De paneles de cristal Y pues nos ahorramos coins ¿No? Además que queda mucho mejor Y a la hora de construir Es mucho más Más simple Más estructurado ¿Vale? Luego pondríamos aquí los cactus Y ya lo tendríamos ¿Vale? Entonces esto Aquí podríamos extender Obviamente Como estáis viendo Esto lo tendríamos También podríamos extender Hacia Hacia el otro lado ¿No? Aquí hemos extendido Hacia la derecha También podríamos extender Hacia la izquierda Y también podríamos extender Hacia aquí Obviamente Sin ningún tipo de problema Podríamos hacer crecer Esto ¿Vale? Y hacer una naranja gigante Como la que he hecho yo En mi propio Skyblock Del server ¿No? Entonces ahora vamos a hacer El sistema de recolección Recomiendo hacerlo con tolvas ¿Vale? Si estás en un servidor Con tolvas Sí o sí Y si estás en survival Pues con agua Y al final Lo recolectas con tolvas Entonces lo que marcaremos Va a ser el punto central Que es justo Donde están Lo que vendría a ser Los cactus ¿No? Los bloques Los dos bloques abajo De donde está el cactus Es el bloque central ¿No? Creo que se entiende Entonces cogeríamos esto Y extenderíamos uno Por cada lado Porque lo que vamos a hacer Va a ser paredes Porque vamos a suponer Que esta granja Ya está hecha Ya está finalizada ¿Vale? Ya hemos terminado De extenderla Entonces extendemos por aquí Y pues ya tendríamos esto Cogeríamos aquí La zona Esta blanca Lo rojo es Donde pueden caer Los cactus ¿Vale? Que podrían caer por aquí Podrían caer por aquí Por aquí también Por aquí también ¿Vale? Y esto pues la zona Extendible ¿No? El 1 ¿Vale? Que extendemos por cada Por cada zona de cactus ¿Vale? Entonces aquí sería Esta zona que hemos coloreado Aquí sería donde Colocaríamos las tolvas ¿Vale? Y... O el agua ¿Vale? Para recolectar todo Entonces aquí Lo primero que vamos a hacer Va a ser cerrar esto ¿Vale? Muy importante cerrarlo Por todos los lados Y dejar un bloque Por encima ¿No? Si cogemos este El último panel de cristal Y ponemos un bloque encima Pues eso Un bloque pero encima De la naranja Y eso por todos los lados ¿Vale? Por todos los lados Lo haríamos Medianamente decorado Si queréis Si lo queréis hacer Supercutre adelante Yo al final os dejaré Repito Os dejaré el modelo este En la descripción Que creo que me va a quedar Bastante bonito Entonces haríamos esto Por todos los lados Lo rellenaríamos ¿Vale? Muy importante No lo podéis hacer con Paneles de cristal Ni con vallas Ni nada Tiene que ser Bloques enteros ¿Vale? No lo podéis O sea Las paredes Tienen que ser Bloques enteros Porque si no No va a servir ¿Vale? Entonces nada Pues aquí está Todo rellenado ¿Vale? Todo envuelto Ya estáis viendo Como lo he hecho Y ahora romperíamos Estos bloques Los bloques centrales ¿No? Estos bloques que Hemos diferenciado De los demás Con un color ¿Vale? También los podéis Diferenciar mentalmente ¿Vale? Y pues pondríamos Por aquí Las tolvas ¿Vale? Todas apuntando Hacia un bloque Ya sabéis Como usar las tolvas Si no lo sabéis Pues mirad Me lo ponéis abajo En los comentarios Y si hace falta Hago un tutorial ¿Vale? Ahí estamos Apuntamos ¿Vale? Ya sabéis que para apuntar Pues simplemente Tenéis que mirar Hacia el bloque Que queréis que apunte La tolva Ya está Comprobamos que todas Estén apuntando Que en creativo Es más fácil En survival Ya no tanto Pero bueno Lo podemos comprobar Simplemente poniendo Un cofre Y nada Mirando esto Entonces para poner El agua Como he dicho Bajamos un bloque ¿Vale? Ahí estamos Bajamos un bloque Y pondríamos El agua tranquilamente ¿Vale? Pondríamos las corrientes De agua ¿Por qué bajamos un bloque? Bueno No tendríamos por qué Bajarlo Sinceramente Pero lo voy a hacer Porque si no Luego se van a juntar Las tolvas Con el agua Y eso no nos interesa Así que nada No tenéis por qué Bajar el bloque Pero bueno Yo lo haría ¿Vale? Para tener más espacio Y para todo Entonces nada Cerramos esta parte Como veis Hemos puesto las corrientes Todas que Desde un mismo lado ¿Vale? Y aquí es donde Terminaría la corriente ¿No? Pues aquí pondríamos O sea Donde nosotros querramos Que termine la corriente Pondríamos los paneles De cristal ¿Vale? Como estáis viendo aquí mismo Y cerraríamos esto Obviamente No tenemos por qué cerrarlo Si con los paneles De cristal Ya está todo cerrado Pero bueno Estoy aquí decorando un poco Y aquí están Los paneles de cristal ¿No? Como veis Todos los ítems Van aquí ¿Vale? A ver si cae Alguno Ahí está ¿Veis? Se están cayendo Entonces Cogeríamos esta zona Y la La rellenaríamos con bloques Iríamos aquí Pondríamos un bloque En una esquina De esto Debajo de los paneles De cristal Y otro bloque de agua Debajo de la otra esquina ¿No? Encima de la otra esquina Perdón Y como estáis viendo Todos los ítems Van hacia un mismo punto Que sería este ¿No? El punto central Entonces Si lo hemos hecho bien Por supuesto Rompemos aquí Y quitamos el bloque Encima Ahí estamos Y ya tendríamos la tolva Esta tolva estaría cogiendo Absolutamente todos los ítems Y diréis Pero bueno Es que este almacén Es muy pequeño ¿No? Para mí un cofre doble Se me va a llenar En un momento Ningún problema Cogemos aquí los cofres Rellenamos aquí Un todo Un poco Hacemos el mismo patrón Que estoy haciendo yo ¿No? Entonces Ahí está Doble cofre Ponemos una tolva Apuntando hacia un cofre Y la otra hacia otro Y volvemos a hacer Lo mismo ¿Vale? Lo podemos Podemos girar de lado También si queremos ¿Vale? Supongamos que queremos Hacer esto así Para que quede más estético Pues También podemos hacerlo ¿Vale? Haríamos lo mismo Por cada lado Para que quede simétrico Y quede bonito Y para mejorar El almacenamiento El tema almacenamiento Ya vosotros mismos Miraréis Y criticaréis De manera objetiva ¿Cuál es El mejor almacén Que podéis hacer Para vuestra granja? Si hacerlo muy grande Si hacerlo muy pequeño Y tal Digo objetiva Porque si os dejo Subjetivamente Lo único que vais a hacer Va a ser un almacén De tres cofres Porque sois unos vagos ¿Vale? Entonces Como veis Ya tendríamos Esta zona La granja Ahora mismo Literal Estaría terminada Tendríamos ahora La recolección de agua La recolección de tolvas Que deberíamos poner También los cofres Aquí al final De la recolección de tolvas Colocaríamos los cofres Estos cofres No los podríamos abrir La liado Estos cofres No los podríamos abrir Porque tienen una tolva Tienen una tolva Hay un bloque arriba ¿Vale? Un bloque arriba De los cofres Pero no pasa nada Esto lo extenderíamos Con bloques Y ya está O sea Con tolvas Como hemos hecho anteriormente O simplemente rompiendo El bloque de arriba ¿Vale? En este caso No pasaría absolutamente nada Si rompemos el bloque De abajo de los cofres Teniendo en cuenta Que al lado Están las tolvas ¿Vale? Pero si lo rompéis Y al lado hay agua Y el agua No está apuntando Hacia las tolvas Pues entonces Si que sería un peligro Pero si está al lado Una tolva Pues no hay ningún problema Como veis Aquí están las tolvas ¿Vale? Y pues la granja Ahora mismo Literal Estaría terminada Pero lo que vamos a hacer Va a ser decorarla un poco Para que podáis ver Hasta que punto Podéis hacerla Hasta que punto Podéis hacerla bonita ¿No? Y pues nada Ya tendremos un poco La construcción hecha ¿Vale? Os la estoy poniendo Al lado de las demás Para que las podáis Comparar un poco Como podéis estar viendo Todos los modelos ¿Vale? El final es el que He construido yo Ahora en un momentito Lo he hecho en 20 minutos Así en creativo La verdad es que Queda bastante Bastante bonito ¿Vale? El truco Ya os digo Hacerlo estilo moderno Y yo creo que queda Queda bastante guay Combinar un poco De cristal y tal Obviamente mi modelo No es el mejor Ni mucho menos Pero bueno He intentado hacer Lo que he podido Tampoco me quería Dedicar aquí A tirarme media hora Como veis Esto está lleno De cofres ¿Vale? Podéis subir también Por aquí Por el otro lado Y recolectar aquí Y recolectar aquí Las cosas Tenéis el mundo Abajo en la descripción Esto que estáis viendo Que no se recolecta Es porque el mundo Está medio bugueado Para Porque Bueno He cambiado Una opción Del juego ¿Vale? Como veis Esto por detrás Pues también está Bien Perdón Y bueno Pues hasta aquí Este mundo ¿Vale? Este tutorial Espero que Os haya gustado Si es así De verdad Dejad un buen me gusta Me he tirado Bastante Bastante tiempo Preparando el mundo Aunque no lo parezca ¿Vale? Y bueno Espero que Espero que Os descarguéis el mundo Si tenéis alguna duda Y podáis ver Por vosotros mismos Como está Como está hecho Y tal Y bueno Espero que le deis Un buen me gusta Que pongáis abajo En los comentarios Alguna otra petición De algún otro tutorial Y dicho esto Nos vemos En la próxima Adiós Chau